La temporada de los Ángeles Angel no inició de la mejor manera posible al ser derrotado dos carreras por uno por los Atlético de Oakland en el Open Day y ahora las cosas parece que se han complicado aún más. La MLB anunció que ha comenzado una investigación sobre la confrontación del tercera base Anthony Rendón y un aficionado de los Atléticos de Oakland en el Estadio de los Atléticos. En un video publicado en redes sociales Rendón sujeta a un aficionado de su playera y señala que lo llamó perra. El infilde de los Ángeles continúa con la agresión mientras el fanático niega haberlo hecho. Posteriormente el pelotero de ascendencia mexicana intentó golpearle el rostro pero no logró conectarle. Rendón tuvo una mala actuación en el primer partido de la temporada 2023 de la Grandes Ligas ya que no logró conectar con la pelota en los tres turnos al bate que tuvo. Fue ponchado dos veces y recibió un pasaporte a la inicial en una ocasión. Los Ángeles declararon a múltiples medios de comunicación que no tenían comentario sobre la situación y que Rendón estará disponible para hablar sobre el altercado previo al partido del sábado. De acuerdo con Spokstra, Rendón tiene el salario más alto en la plantilla angelina. El sueldo es de 38 millones de dólares superior al de Martrao 35 y al de Chojeo Tani que ganará 30 millones de dólares. Déjame en los comentarios qué opina de esta actitud de Anthony Rendón en el primer juego. ¡Gracias! ¡Gracias! Fue con la pelota en Mar deja! Gracias por ver el video.